Bueno Marcelo, ¿de qué podemos hablar nosotros ahora? Y la verdad que no vamos a hablar de ratonear precisamente porque estamos hablando de Messi. Saben ustedes que Messi volvió a jugar después de 58 días. La última vez había sido el día del maracanazo. Volvió a jugar con su equipo Inter Miami en El Salvador, contra la selección de El Salvador. Juego 45 minutos. Y el fin de semana aprovechó para salir. El tema es que fue con Antonella, con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, actuales compañeros de Inter Miami, a un lugar muy lindo de Miami Beach, a comer rico. El tema es que ahí estaba Sofía Vergara y acá le voy a pedir a mi amigo Fabrachi que me ayude. Sofía Vergara, creo que la conocen, colombiana, bellísima. Sí, está por entrenar una serie. Ahora está promocionando en todos lados. Está promocionando una serie que se llama Griselda, que en la que Sofía Vergara hace de capo del narcotráfico. La mafia, sí, del narcotráfico. Claro, se entrena en pocos días. El tema es que esa foto que vos viste y ese video que vos viste no lo subieron ni Messi ni Luis Suárez, las que, entre comillas, si me permiten el término, los mandó en cana, fue Sofía Vergara. Porque claro, se encontró, ella es una mega estrella, se encontró con Messi y con los jugadores de Inter Miami ahí. No lo podía creer la colombiana. Y se sacó foto y obviamente apareció un videito. Y es ella la que le contó a todo el planeta que estaban ahí Messi, Luis Suárez y compañía con esta foto que ahí estás viendo. No se lo vio a Messi bailar. Es un lugar donde además de comer rico, se baila rumba, se baila salsa, se baila merengue. Así que... ¿Toma algo Messi o no? ¿Un trajito, algo? Mirá, yo creo que no y menos en un lugar tan público. No, no, no. Pero bueno, disfruta, como tantas veces lo hemos hablado acá en Mediodía Noticias, de esta nueva vida, de la relajación, de estar en un lugar en el que... De hecho, cuando se van a sacar una foto con él y tenés un vaso de cerveza, te pide que lo guardes. Como que él no quiere salir con alguien que tiene un vaso de cerveza en la foto. No está bueno. Pero bueno, igual les espero un calendario interesante. Sí, sí. De Trido, no solamente con Inter Miami, donde este año deberían ganar la MLS, que es el campeonato local, es, digamos, el desafío. Pero además está la Copa América, que se juega en Estados Unidos y tal vez sea, ojalá que no, el último torneo de Messi con la camiseta de la selección argentina. No, 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 no.